¿Por qué huyen los hondureños y hondureñas? Con mucho cuidado, por favor. Consecuencias de la pandemia y su manejo en Honduras. Tiene que poder que no sea mañoso como está, él los tiene pobres aquí en ese país, por eso los vamos, no hayamos empleo, ya los tiene arcos, a millonar que ha robado él. Según el Consejo Nacional Anticorrupción, en seis meses de la pandemia, Honduras ha perdido 811 millones de lempiras en corrupción, más de 30 millones de dólares. Falta de empleo, todo eso ya, el presidente más bien con la boca tapada los tiene porque ya no podemos ni hablar nada. Ya no puede ni hablar. Ni trabajo ni nada, todo está cerrado, cierra los transportes y todo, entonces ¿para qué va a estar una gente? Nada, pues no lo da ni la bolsa solidaria que dijo que supuestamente los iba a dar, pura paja. Menos empleo. Según el Ministerio del Trabajo, 126 mil personas perdieron su empleo. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, por su parte, calcula 200 mil nuevas personas desempleadas. Muchas personas inmigran, ¿por qué? Porque no tienen un empleo. Hay personas que trabajan día con día y no tienen el sustento para darle alimento a sus hijos. Es lo que hago yo hoy en día. Yo no tengo cómo sostener mi familia, ¿verdad? Ahora hago mi responsabilidad para poderles darle de comer a ellos. Más pobreza. Según el Banco Central de Honduras, la pobreza aumentará del 60 al 70%, es decir, unos 700 mil nuevos pobres. ¿Por qué no hay empleo? ¿No hay empleo? ¿Usted cree que es mejor para nuestra familia, para mi hijo, que lo deje ahí y todavía lo agarra? ¿Su hijo lo dejó en el progreso? Tiene un mes, tiene un mes apenas y todavía no agarra. ¿Usted cree que se hubiera empleo? ¿Usted cree que a nosotros no lo duele? ¿Usted cree que se hubiera empleo en Honduras? Nosotros no mediáramos, no hay nada de empleo. Estamos haciendo todo ese sacrificio. Más violencia. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras indica que en cuatro meses de la pandemia se registraron 15.195 denuncias de violencia doméstica e intrafamiliar. ¿Y con quién viene? Solita. ¿Con quiénes viaja? Viaja mi hermana, mi cuñado, mis hijos y mis sobrinos. ¿Cuántos niños lleva? Ocho en total. ¿Suyos cuántos son? Cuatro. Cuatro de mi hermana, ella, yo y mi cuñado. Cuatro de mi hermana, ella, yo y mi cuñado.